¿Qué es el sistema de Iberoamérica? ¿Qué significa las finanzas? Las finanzas públicas, además, en el caso del IAEN, ha sido una relación importante con la Contraloría General del Estado y en esto yo siempre voy a agradecer y reitero la presencia del Magister José María Saldón Bide, que siempre ha estado con nosotros inquietándonos y a nuestra profesora, la doctora Ana Lucía Ponce, de poder generar estos espacios de reflexión. Como digo, siempre han sido el hecho de considerar que la gestión pública merece transparencia, merece compromiso, merece ética. Y qué mejor tener, como digo, un espacio ahora iberoamericano que en donde podamos ver experiencias, compartir y a lo mejor también aportar y poder generar de esto una una. Una forma de tener mejores herramientas, plataformas, ahora que es tan complejo todo el mundo, la tecnología, pero creo que para el instituto es importante contar con todos estos estos exponentes de alto nivel. Que será el día de hoy y mañana y que estamos seguros que todas las personas que asistan a este a este seminario van a sentirse no solo recibiendo y retribuidas con el conocimiento de nuestros panelistas, sino también comprometidas para la construcción de un mejor estado. Con esto pues doy por inaugurado este seminario y les agradezco no solo haber aceptado la invitación para él mismo, a las personas que van a ser nuestros expositores, sino sobre todo a nuestra audiencia que está conectada. Gracias. Muchas gracias, doctora Barreiro, por sus palabras. Ahora dejamos con la palabra a la doctora Ana Ponce, docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, quien será la moderadora del seminario y presentará a los importantes ponentes que nos acompañarán este día. Por favor, doctora Ponce. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este primer seminario internacional de economía y control de las finanzas públicas. Tengo el altísimo honor esta tarde de presentar al panel perspectivas jurídica administrativa del control de las finanzas públicas. Esta tarde nuestro primer panelista y gran invitado es el doctor Miguel Abel Souto, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa, así como catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Compostela. Premio Extraordinario Fin de Carrera y de Doctorado Investigador en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge en la Florida International University. Ha vertido varios artículos del alemán al castellán. Es autor, amén, de múltiples prólogos y recensiones, de 14 monografías y un centenar de artículos sobre el blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el compliance, la receptación y el encubrimiento, las teorías de la pena, la localización permanente, las medidas en la ley penal del menor, discordancias legislativas, la denominación del derecho penal, su concepto, las leyes penales en blanco, el bien jurídico, estadísticas criminales, pena de muerte, cadena perpetua, prisión, prisión, responsabilidad personal, la responsabilidad, arresto de fin de semana, inutilización de dispositivos de control de cumplimiento de penas y medidas, sustitución de la prisión, suspensión, la agravante de obrar por motivos discriminatorios, estafa, apropiación indebida, desobediencia, prevaricación, indulto, violencia sexista y narcotráfico, así como de 17 voces de enciclopedia, un glosario gallego-castellano de términos esenciales de derecho penal, el Bilingual Legal Dictionary y el Multilingual Legal Dictionary. Por sus múltiples publicaciones sobre blanqueo de dinero, el Consejo General de la Abogacía Española lo designó para organizar congresos sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Acaba de coordinar la publicación de los libros de las actas del séptimo y octavo Congreso Internacional sobre el Blanqueo, editados por Thiram Loblache. Asimismo, es investigador principal de los proyectos nacionales sobre la justificación del castigo en la Sociedad de la Información Avanzada y el Blanqueo de Dinero, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Ha sido invitado a mantener ponencias en Atenas, Belgrado, Braga, Milán, Salermo, Roma, Lincoln, Asunción, Buenos Aires, San Luis, Bogotá, Cali, Cartagena de Indias, México, Guatemala, Lima, Cusco, Tacna, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Cochabamba, Oruro, Sao Sebastián du Paraíso, Panamá, Quito, Guayaquil, Nueva Loja, Porto Viejo, Cuenca, San José de la Costa Rica, Miami, Pekín, Nueva Delhi, Ecaterimburgo y Doha. Es director español de la China Bell in Roe Legal Service Alliance, director general del Pekinés International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era. Vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Reprensión del Blanqueo de Dinero, fundado en Roma y director de su revista Cuatrimestral. Doctor Miguel Abel Souto, qué honor contar con usted. Bienvenido a este seminario. El honor es mío, queridísima Ana, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches desde España. Buenas tardes, Quito. La verdad es que estoy abrumado. Siempre que hablo en Quito estoy abrumado porque yo soy de un sitio muy pequeñito. No son más que cuatro casas alrededor de una tumba. Y sobre la tumba se hizo un mausoleo y sobre el mausoleo una catedral. Y alrededor de la catedral surgió un núcleo de población medieval. Aquí también tenemos una universidad que es vieja. Tiene algo más de 50 años. Tiene más de medio millar de años. Es la Universidad de Santiago de Compostela donde yo doy clases. Pero Santiago, aunque es un sitio muy pequeñito si se compara con Quito, cabe en las cuatro cuadras principales de Quito. Aunque Santiago, pese a ser pequeñito, tuvo Santiago de Compostela una gran relevancia para la formación de España. Porque allí se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago y se convirtió a Santiago en patrón de España al principio y de las Españas después, las Españas de ultramar. Y por toda Europa se hizo un camino de Santiago peregrinando hasta aquí. Y aunque Santiago sea muy pequeñito, dio lugar a otros Santiago muchísimo más grandes, como Santiago de Guayaquil, Santiago de Cuba, Santiago de Chile. Y estoy especialmente abrumado por eso, porque soy de un sitio muy pequeñito si se compara con la gran Quito, ciudad patrimonio de la humanidad. Aunque siempre acudo encantado a las citas en Quito. No es la primera vez que estoy en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, aunque esta vez sea virtualmente. Porque aquí siempre me tratáis como a un rey, como aquel otro gallego que fue allá por los años 20 del siglo pasado, por la fiebre del caucho, y se perdió en la Amazonía. Y se enamoró de la hija del rey de los Suara, bueno, los conocidos en España como los indómitos jíbaros. Y al final, como los ecuatorianos sois gente tan amable, lo acabaron haciendo el mismísimo rey de los jíbaros, Alfonso Graña, el último rey de los jíbaros. Pues a mí también, cada vez que me llamáis me tratáis como un rey y estoy encantadísimo de estar con vosotros. Hoy debo hablar, brevísimamente, sobre el blanqueo de dinero, el COVID y el control de las finanzas públicas y la economía. Claro, y para esto lo primero que se debe de decir es que estamos ante dos pandemias. No solo la pandemia del COVID, sino también la pandemia del blanqueo de dinero. Porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, epidemia es un malo daño que se expande. Y pandemia es una epidemia que se extiende a muchos países. Y como el blanqueo de dinero es un mal que se extiende a todos los países, pues se puede decir, sin lugar a dudas, que el blanqueo de dinero es una epidemia. Porque afecta precisamente a lo que se trata en este seminario internacional. Afecta a la economía, al ciclo financiero y económico legal, a la licitud de los bienes que son objeto del tráfico financiero. Si se permitiese blanquear los capitales, el dinero, pues el dinero no tendría valor y la economía caería. Y el COVID le ha sentado muy bien al blanqueo de dinero, porque se han expandido las manifestaciones típicas a través de las nuevas tecnologías. Claro, ¿quién no ha recibido durante estos dos años un mensaje de correo electrónico invitándolo a tener un fácil y cómodo trabajo en casa, simplemente dejando una cuenta, un número de cuenta, extrayendo de ahí una cantidad de dinero y haciendo después una transferencia a otro lugar? Claro, esas son invitaciones a ser blanqueador de dinero. Y el pago que van a recibir, mucha gente que recibió este mensaje e hizo lo que se le pedía en el mensaje, pues muchas veces solo será una persecución penal por blanqueo de dinero. Pero es que además, con la pandemia, pues los delincuentes ya no encontraban a las víctimas en la calle, tenían que buscarlas en el ciberespacio y así se multiplicaron las ciberestafas. Y todo ese dinero estafado se fue blanqueando. También con el COVID se pretende eliminar el uso del dinero en efectivo para no contagiar a la gente. Y se usa el dinero electrónico y también con esto se quería combatir el blanqueo de dinero, acabando con el dinero en efectivo. Y también se pretendía utilizar para la persecución de los blanqueadores las nuevas tecnologías y el control a través de los teléfonos móviles, como se pretendía hacer con los móviles para controlar a aquellos que estaban contagiados y que no se podían desplazar a través de los teléfonos móviles. Pero hay que tener mucho cuidado porque, tras el aparente dogma del carácter criminógeno del dinero en efectivo, se encuentra un programa que va mucho más allá de la lucha contra la criminalidad, que pretende marginar todavía más a los que ganan menos y que pretende llevar a cabo un gran control de la esfera privada. Que nos puede llevar a un mundo del que ya nos hablaba Orwell en su obra 1984, de una bota aplastando incesantemente el rostro humano. Especialmente con la pandemia, el sector público tuvo que llevar a cabo un gran esfuerzo de inversión para conseguir los medicamentos necesarios y el instrumental preciso para combatir la enfermedad. Y como era necesario conseguir esos medicamentos y ese instrumental muy rápidamente, los controles tradicionales de las finanzas públicas sobre los que el Instituto de Altos Estudios Nacionales lleva dando muchas lecciones a lo largo del medio siglo, pues se flexibilizaron porque se necesitaba tener rápidamente esos productos. Pero claro, con la flexibilización de los controles, pues se expandió otro de los grandes males, la corrupción. Y así, Ecuador, que en los últimos años había dado grandes pasos en la lucha contra la corrupción, en el índice, hay un índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, que pone de manifiesto que en los últimos años Ecuador había mejorado bastante en esto. Había pasado de estar en el año 2016 en el puesto 120 de países, de 170 países, pues el más corrupto sería el 170. Pues en el 2016 Ecuador estaba en el puesto 120, al año siguiente pasó al 117, siguió avanzando posiciones en el 2018 y pasó al 114, en el 2019 al 93 y en el 2020 al 92. Pero el COVID le digo que también le sentó mal al control de las finanzas públicas y a la corrupción en Ecuador porque precisamente el año pasado se bajó en bastantes puestos, se bajó hasta el puesto 105. Por eso conviene volver a extremar el control de las finanzas públicas y la lucha contra el blanqueo de dinero. Aunque no todo lo que se hace con el blanqueo de dinero está bien. También debe denunciarse la expansión del castigo del blanqueo de dinero y con esto estoy haciendo un signo. Así como se dice que el universo nació con el Big Bang y desde entonces se va expandiendo, pues lo mismo sucede con los tipos penales sobre el blanqueo de dinero, tanto en España como Ecuador y en todo el mundo, que desde que se crearon no hacen más que ampliar y ampliar y ampliar los ámbitos de intervención penal. Y para ello, finalmente, os pondré un ejemplo de qué absurdo se llega con la persecución del blanqueo de dinero, una persecución desproporcionada que también debe evitarse. Tanto en Ecuador como en España se castiga el blanqueo de dinero por conversión. Y tanto en Ecuador como en España existe el delito de alteración del INDES, de usurpación, que se castiga en el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. En España se convirtió en el 2015 lo que era una falta de alteración del INDES en un delito leve, expandiendo los hechos previos del blanqueo de dinero. No sé cómo son los lindes marcos o mojones en Ecuador, pero aquí en mi tierra, en Galicia, los lindes marcos o mojones tienen una característica muy peculiar. Son móviles, hoy están aquí, mañana allá, pasado allá. No sé si por Ecuador se mueven o no mucho los marcos, aunque yo creo que sí, porque no le movisteis los ecuatorianos los marcos al pobre de Bolívar y acabasteis con su sueño de hacer una gran Colombia. Y no le movieron también los marcos los yanquis a los mexicanos y le comieron dos tercios del territorio. Y no le quieren mover ahora a los rusos los marcos a los ucranianos y también llevarle una buena parte. Yo creo que es un mal mundial esto de mover los marcos. Pues pongamos, y con esto concluyo, como ejemplo, que os invito a todos a tomar un cocido. Os estoy invitando, a todos los que me escucháis, a tomar un cocido gallego en Santiago de Compostela y para eso he organizado ya un magnífico pretexto, un curso de posgrado internacional, un curso de posgrado internacional del 4 al 15 de julio, que solo cuesta mil euros. Y esos 15 días podéis venir aquí y tenéis, si queréis información sobre él, me escribís a mi correo electrónico, miguel.abel.usc.es y os doy la información. Bien, pongamos que os venís a Santiago de Compostela y estas plenas vacaciones, a ese curso de 15 días, a ese curso de posgrado, y aprovecháis de paso para visitar Europa y ahora que los billetes están muy baratos por el COVID. Y estáis todos ya en la fiesta de fin de curso. Celebramos el fin de curso de este curso de posgrado en prevención y represión del fraude fiscal, blanqueo de dinero y complayas. Y en el banquete nos sirven un cocido gallego y nos dice el dueño del restaurante, ¿saben? Los repollos de este caldo me los regaló el vecino. Es una buena persona, pero tiene esas manías de andar moviendo los marcos. Total, ¿qué va a ganar moviendo un marco? Porque claro, la técnica de mover el marco es moverlo un poquito, porque si se mueve mucho se nota. Y no se trata de mover, no se trata de mover un marco en el centro de Quito, sino que el marco se mueve en un predio rústico que no tiene mucho valor. Pero claro, aquí hay una tradición por la que en la prolongación del marco se siembra una fila, hilera o riego de repollos. Si el marco se movió, los repollos están sembrados en lo ajeno. Los repollos son ilícitos. Y tanto en Ecuador como en España se castiga el blanqueo de dinero por conversión. Y todos nosotros, para asimilar alimentos, necesitamos convertirlos en glucógeno. De manera que todos los que sorbáis el caldo de esos repollos seréis blanqueadores de dinero por conversión. Pero no os preocupéis, no os preocupéis que estos casos deben descartarse del castigo del blanqueo de dinero en virtud del principio de proporcionalidad que consagra el artículo 76 de la Constitución ecuatoriana. Principio de proporcionalidad que dice, en términos llanos y sencillos, que no se puede matar moscas a cañonazos. Y como decía Goethe, en la para muchos obra cumbre de la literatura germánica, por cierto, que Goethe también dijo que Europa man mag gemach van der nach Santiago. Es decir, que Europa se hizo peregrinando hacia Santiago. Y que Santiago es camino de la construcción europea. O sea, que si venís a Santiago de Compostela, como este año es año santo compostelano, gracias al COVID, lo dijo el Papa, pues además ganaréis indulgencia plenaria. Hasta ganaréis el cielo. ¿Se puede conseguir más por menos? Pues bien, decía Goethe, en la para muchos obra cumbre de la literatura germánica, que el que ha de hablar en público se olvida de comer y de beber, pero el que tiene que escuchar acaba extenuado. Y como yo no quiero que acabéis extenuados, ya al principio de este magnífico Seminario Internacional, por eso termino aquí mi intervención, no sin antes agradeceros la atención que me habéis dispensado y de ponerme a vuestra entera disposición para lo que estiméis oportuno. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. La audiencia ha pedido que nos ayudes con dos preguntas particulares. Te indico la primera. Nos preguntan si la corrupción es un ciclo con componente público y privado. Sí, efectivamente, pues, claro, al principio solo se hablaba de corrupción pública y que estaba vinculada al sector público y los clásicos delitos del cohecho. Pero, claro, es que no hay un funcionario corrompido si no hay un particular corruptor que le ofrezca el dinero, que le ofrezca la dádiva para conseguir lo que se pretende. Pero ahora, ahora, en todo el mundo se está yendo mucho más allá. Y se está yendo también al castigo de la corrupción en el sector privado. Porque en el sector privado también se dan muchísimos casos de corrupción. Ahora mismo, pues, estamos viendo que se han destapado unas entregas de dinero en la Federación Española de Fútbol y un famoso futbolista del Barcelona, Piqué, cobró unas comisiones y también parece que cobró comisiones, aunque no se acabaron de demostrar, el presidente de la federación, por acabar llevando a Arabia Saudí una copa, una copa de fútbol. Claro, eso antes pues parecía algo trivial, pero ahora es muy grave porque, como digo, no solo debe perseguirse la corrupción en el sector público, sino las buenas maneras de trabajo en el sector privado. Y por eso surge algo tan interesante como se va a ver en este curso internacional de Santiago de Compostela, el compliance. Porque el compliance, que también se incorporó al Código Orgánico Integral Penal, el compliance es la forma que tienen las empresas de intentar evitar futuros delitos a través de sistemas de prevención. Muchas gracias, Miguel. Otra pregunta del público es, ¿qué entidad hace el control del blanqueo del dinero en España y cuáles son las sanciones? Bien, en España no puede decirse que estemos mal en la lucha contra el blanqueo de dinero. Pero no puede decirse que estemos mal porque, en realidad, España, el año pasado, hay un grupo que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI para los amigos, que es el que se dedica a promocionar las políticas de lucha contra el blanqueo de dinero, tanto desde el punto de vista preventivo como el represivo. Y emanan unas llamadas recomendaciones, que en el fondo no son tales recomendaciones, porque el país que no la siga no sale en la foto, lo acaban excluyendo del sistema de pagos. Pero bueno, así van enganchando más a la gente y a los estados utilizando la neolengua orwelliana. Pues bien, el año pasado, la Universidad de Lincoln, en su publicidad pone que es la más moderna del año, en Inglaterra, pues me invitó, con otros altos cargos del Grupo de Acción Financiera Internacional, a dar una ponencia sobre el caso español como el caso del país más cumplidor con las recomendaciones del GAFI. Sí, el GAFI tiene unos ítems, y España está bastante preocupada en la lucha contra el blanqueo de dinero, y España, de todos los países del mundo, pues fue el que mejor valorado salió. Y entonces me llamaron a mí y me pusieron como título de mi conferencia Lecciones para aprender por los países menos cumplidores. Claro, y pensaban que yo iba a darles lecciones de cómo se deben hacer las cosas en la lucha contra el blanqueo. Y en realidad, lo que hice en esa ponencia fue criticar las políticas del GAFI, que son demasiado expansionistas. Porque, como digo, sí, se debe combatir con dureza el blanqueo de dinero, pero no todo tipo de conductas debe convertirse en castigo del blanqueo de dinero. Porque hay muchísima persecución del blanqueo de dinero, mal hecha, que al final acaba en nada. Porque hay condenas de telediario cuando se detiene una persona, se le pone ante la palestra de la opinión pública, y después todo queda en nada. Es decir, se están persiguiendo por blanqueo de dinero cosas que no son blanqueo de dinero. Excelente. Muchísimas gracias, Miguel. Agradezco tu brillante participación en esta tarde del Seminario Internacional de Economía y Control de las Finanzas Públicas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, queridísima Ana, y gracias al gran Instituto de Altos Estudios Nacionales por haberme invitado. Muy buenas tardes. Continuamos, por favor. Tengo el agrado de invitar al profesor, el doctor Pedro Piedraíta Bustamante, quien es doctor en Derecho Internacional de la Universidad Alfonso X, el Sabio de Madrid, magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá y politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Medellín y líder del Grupo de Investigación en Conflicto y Paz de la misma universidad. Interesado en política, delito, seguridad y relaciones internacionales. Doctor Pedro Piedraíta, Muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo acá. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar de nuevo en Ecuador. Esta es la cuarta vez. Dos presenciales y dos virtuales por todos estos temas de la pandemia. Muchas gracias a todos los organizadores de este seminario y por supuesto al Instituto de Altos Estudios Nacionales por la invitación y por este espacio. Yo desde hace un tiempo empecé a investigar las redes del crimen organizado y cómo estas redes del crimen organizado generaban unas afectaciones a los estados. y pude evidenciar que existen múltiples redes criminales que se dedican a múltiples delitos en todas partes del mundo. Y sobre todo, también logré evidenciar hace un tiempo que existe una especie de paradigma en los estudios del delito, sobre todo en América Latina y sobre todo por el papel que desempeña la guerra contra las drogas y por supuesto los Estados Unidos en algo que yo denomino la narcotización del delito. ¿Qué significa la narcotización del delito? Que entendemos el delito como un sinónimo de narcotráfico. Y eso en términos institucionales para los estados, insisto, en particular en América Latina, que es el caso que he estudiado a profundidad, genera una implicación muy grave y es que lleva a poner demasiado énfasis y colocar muchos esfuerzos institucionales en el tema del narcotráfico, descuidando al mismo tiempo otros delitos y la manifestación de otros delitos que también tienen un funcionamiento de manera transnacional. En ese orden de ideas, por eso yo quise titular mi ponencia hoy aquí entre políticos y criminales, orígenes y dinámicas de la corrupción política en Colombia. Primero porque hay que plantear plantear que la corrupción debemos entenderla y debe entenderse también como un delito transnacional. Sin embargo, cuando uno analiza la jurisprudencia y la legislación de 20 países de América Latina, lo que encontramos es que el 99% de los estados consideran que la corrupción es un asunto doméstico y por tanto no existen mecanismos para entenderla como un un delito transnacional y además no existen mecanismos para enfrentar pues lo que implica la transnacionalidad del delito en términos de jurisdicción y competencia de los organismos de seguridad y los organismos de justicia. En ese orden de ideas ¿por qué entre políticos y criminales? Porque cuando se empieza a observar las dinámicas de la corrupción como un delito transnacional lo que encontramos es que existe un relacionamiento de funcionarios públicos de políticos profesionales en el sentido beberiano con otros con delincuentes con empresarios legales con empresarios ilegales empresarios del crimen e incluso se generan unas unas triadas que generan relaciones virtuosas entre empresarios políticos y por supuesto estos agentes del crimen organizado transnacional y de las diversas redes transnacionales del delito. En este en este en este sentido por eso la propuesta que en varios espacios yo vengo haciendo es que interpretemos la corrupción como un delito transnacional interpretar la corrupción como un delito transnacional va a generar un efecto fundamental y es que nos aleja de entender la corrupción como un simple simple soborno y de hecho nos acerca nos amplía el panorama de las diversas manifestaciones que puede tener la corrupción en ese en ese orden de ideas yo yo defino la corrupción como un poder invisible cuyos actos secretos evitan responsabilidades políticas y que busca beneficios ilícitos de manera que hay que entender la corrupción como un poder secreto y eso es una categoría muy importante porque tradicionalmente sobre todo en las facultades de derecho en facultades de economía facultades de ciencia política nos enseñan que lo opuesto a lo público es lo privado y de hecho una de las preguntas del primer panel era si existe un ciclo entre corrupción entre privado y público pero existe una tercera esfera que pasa desapercibida en los análisis y es el secreto y la corrupción política y la corrupción transnacional está en esa esfera del secreto y el secreto existe sobre todo en la política y ahí nos mete esto en un problema tremendo porque resulta que cuando existe secreto en la política esto termina afectando de manera directa las instituciones las instituciones democráticas y por tanto afecta la capacidad de los estados y de las democracias de manera que entender la corrupción como un poder como un poder secreto sigue en esa dinámica y en esa línea de ampliar el panorama y de desnarcotizar el delito y de superar esa idea de que la corrupción es sobre todo soborno del funcionario público ¿cierto? en toda América Latina hacen muchas encuestas y le preguntan miden la corrupción con preguntas como la siguiente usted alguna vez ha ofrecido un soborno a un agente de policía o a un funcionario ese tipo de cosas pero insisto la corrupción política no termina ahí a partir de estos planteamientos entonces con algunos colegas empezamos a hacer un trabajo de sistematización de casos donde exista corrupción política con elementos de transnacionalidad más allá del soborno esto es muy importante de hecho hay una profesora chilena que se llama Camila Vergara que tiene un texto que se llama corrupción sistémica ella dice que la corrupción ella lo que plantea es muy muy interesante porque lo que plantea es que la corrupción debe entenderse como un elemento sistémico y cuando es un elemento sistémico es un elemento que funciona en términos de superestructura ¿cierto? de manera que esto tumba la idea que muchas veces los gobiernos nos dicen en sus políticas de transparencia de que la corrupción es un asunto de manzanas podridas y que con investigaciones se van a sacar esas manzanas podridas de la esfera pública es decir las manzanas podrías son las que están en ese secreto pero lo que plantea Camila Vergara es completamente distinto es sistémico es una superestructura entonces cuando empezamos a sistematizar casos en Colombia para entender el funcionamiento de la corrupción y sus dinámicas nos damos cuenta que este carácter sistémico viene de sus orígenes vienen de las dinámicas del contrabando cuando el mismo Felipe II en el siglo XVI empieza por ejemplo en el caso colombiano solo se permitía el comercio en este territorio que hoy llamamos Colombia solo se permitía el comercio desde el puerto de Cartagena de Indias y eso la implicación de esa norma fue que se generó una gran oleada de contrabando y el contrabando permitía generaba relaciones sociales y tenía funciones sociales económicas porque por ejemplo las mercancías que llegaban al puerto de Cartagena de Indias no alcanzaban a distribuirse a todo el territorio por ejemplo el territorio de la Guajira del norte de Colombia no alcanzaban a distribuirse entonces la pregunta era ¿cómo entraba los productos la comida a la Guajira que es una zona desértica? bueno entraba del Gran Caribe de las posesiones holandesas las posesiones británicas e ingresaban era a través del contrabando pero muchas veces también ayudado por funcionarios de la misma monarquía católica entonces ahí encontramos un primer origen para entender la corrupción hoy hay que entender todas estas dinámicas del contrabando otro origen haciendo pues unos saltos bueno ahí hay un asunto implícito y es el bajo control estatal pero haciendo el bajo control estatal en el territorio la manipulación jurídica etcétera pero haciendo unos saltos en el tiempo por supuesto que volvemos a caer en esta dinámica del narcotráfico y el narcotráfico también va a ser un gran corruptor en Colombia de hecho en nuestro país cuando empezamos a sistematizar casos con una revisión de prensa minuciosa que se hizo en el periodo 2013-2018 encontramos casos que seguramente ustedes escucharon en el 2017 que capturaron al fiscal anticorrupción de Colombia por corrupto y lo extraditaron a los Estados Unidos pero hay casos otros casos más peligrosos que quedan muchas veces en los medios de comunicación y pasan desapercibidos por ejemplo en la ciudad de Medellín fue capturado el secretario de seguridad de la administración del hoy candidato a la presidencia Federico Gutiérrez por ser un por tener relaciones con una banda criminal transnacional muy temida que se llama La Oficina y era considerado como el ingeniero y su papel era buscar beneficios personales para algunas empresas al tiempo que generaba unos beneficios para lograr algunas negociaciones y rebajas de pena para estos grupos de crimen organizado o también encontramos en esta sistematización de casos y les coloco otros dos casos para cerrar mi ponencia como una red de militares activos y en retiro en Colombia que se dedicaban al tráfico de armas y ese tráfico de armas con armas del Estado Colombia tiene licencias por parte del Estado de Israel para producir armamento ciertos armamentos y este armamento se distribuía a diferentes grupos armados ilegales aquí o otros tantos casos como escándalos del desfalco de la dirección de impuestos y aduanas en Colombia a través de falsas devoluciones del IVA por millonarias exportaciones de chatarra o otros tantos casos de redes de narcotráfico donde participaban policías en la ciudad de Bogotá o casos como hubo una red que se desmanteló que se llamaba los tutelantes que estaba conformada por jueces de la República jueces del Estado y por abogados y su rol era obtener beneficios para miembros de redes del crimen organizado entonces pagaban al juez pagaban al abogado para obtener algunos beneficios bueno son muchos los casos pero insisto se trata precisamente desde esta perspectiva del crimen organizado transnacional ampliar la mirada sobre la corrupción política y permitir un mejor entendimiento y simplemente para concluir siempre recordar alguna vez lo hice cuando estuve en Ecuador siempre recordar que el principal efecto de la corrupción política es ya nos lo dijo Orwell en rebelión en la granja y el efecto es que los ciudadanos van a mirar a los cerdos y luego van a mirar al hombre y luego al cerdo y al hombre y no van a poder determinar cuál es cuál entonces ese es el principal efecto la corrupción política lleva a que los ciudadanos no logren establecer cuál es la diferencia entre un político y un criminal muchas gracias gracias a ti Pedro brillante exposición tenemos algunas preguntas de la audiencia que te las vamos a formular por favor al referirse como actos secretos debemos entender cómo la falta de acceso a la información pública por ejemplo cuando las entidades públicas declaran ciertos contratos públicos como información reservada claro hay diferentes formas de entender el secreto todos los estados tienen secretos por asuntos de seguridad etcétera el secreto es inherente a los estados en el sentido que es una forma de proteger sus intereses ustedes saben que los estados se mueven por los intereses sin embargo el secreto es inadmisible en las democracias porque recuerden que uno de los principios de la democracia es que es el poder público que se ejerce ante el público y por tanto el gobierno debe ser transparente ¿cierto? transparente y la toma de decisiones de manera transparente sin embargo Norberto Bobbio plantea que en los gobiernos de hecho él lo plantea en estos términos miren él dice el mayor incumplimiento de la democracia es no eliminar los poderes secretos ¿cuáles son entonces los poderes secretos problemáticos? lo que él denomina los sub gobiernos o criptogobiernos es decir que aparece una 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 aparecen los políticos profesionales pero detrás de los políticos profesionales hay intereses de empresarios de criminales etcétera les hablo del caso colombiano que incluso es una forma de lavar activos aquí en Colombia dinero de narcotráfico ingresan a una campaña política la financian y luego esos dineros son pagados con contratos del Estado esas son actuaciones que se hacen en secreto y de hecho hay una forma de identificar cuando un acto de corrupción que se hace en secreto pues era eso y es cuando aparece el escándalo por eso cuando sale por ejemplo el escándalo de Odebrecht ¿cierto? por eso es escándalo porque eran actuaciones que se venían haciendo en secreto financiaban a políticos por todas partes del mundo pero cuando sale el escándalo sale el secreto entonces hay que entender el secreto en esas dos dimensiones con mucho cuidado y no confundirlo también con las agencias secretas del Estado porque los Estados necesitan de sus agencias de inteligencia que precisamente por la protección y la seguridad cumplen unos roles pero lo que no podemos permitir es que los políticos actúen en secreto es decir que no esté clara la transparencia de sus decisiones y de sus intereses frente a quienes gobiernan por eso es muy importante por ejemplo saber quiénes financian las campañas a la presidencia a los congresos de las repúblicas etcétera Muchas gracias Pedro una pregunta más nada más por el tiempo ¿Cómo podemos actuar a lo que llamamos narco delincuencia corrupción 2021 mientras está liderado por altos cargos? Pero no entiendo qué es eso de narco delincuencia corrupción 2021 Bueno entendería que de acuerdo a lo que el participante nos pregunta la corrupción actualmente y de lo que se cree se encuentra además liderada por los actos cargos ¿Cuál crees tú que sería la posición del ciudadano frente a esta situación? Yo creo que todo esto hace parte de lo que venimos viviendo en América Latina desde el 2018 pero muy especialmente en 2019 y es que algo que desde unas décadas se viene planteando en la ciencia política que llamamos la crisis de la democracia pues nos está mostrando unas manifestaciones muy preocupantes lo que quiero decir es que el ciudadano en América Latina está quedando en una posición donde no donde se se siente donde siente que los políticos no nos están representando el ciudadano no se siente representado por sus políticos y desconfían y eso además porque cuando los ciudadanos piden protección del Estado muchas veces el Estado no actúa de esa forma y ahí es cuando el ciudadano termina como una doble víctima termina siendo víctima del Estado que no lo protege víctima de la delincuencia y eso en últimas lo que hace es generar una fragmentación de las instituciones perdón una fractura de las instituciones y algo y algo más grave y más 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 peligroso y es que esto genera una desconfianza cíclica y permanente los ciudadanos en América Latina tienen los mayores niveles de desconfianza en los políticos la última encuesta del latinobarómetro genera una alarma para todos los países de hecho las alarmas están prendidas en países que tenían unos altos niveles de calidad de la democracia como Costa Rica Chile Uruguay están prendidas porque existe esa insatisfacción y en otros casos donde es evidente el relacionamiento de los políticos profesionales con el crimen organizado y como lo planteaba en la exposición también en esa triada es una triada que yo creo que que es necesaria entre estos actores y es una triada entre políticos empresarios y delincuentes y ahí hay una relación permanente yo diría eso para responder a la pregunta Ana muchísimas gracias Pedro por tus interesantes respuestas el agradecimiento del Instituto de Altos Estudios Nacionales por tu presentación en esta tarde del primer seminario de economía y control de las finanzas públicas muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y les mando un fuerte abrazo desde Medellín Colombia gracias Pedro continuamos este momento tengo el agrado de presentar a nuestro siguiente ponente el doctor Richard Ítalo Villagómez Cabezas él es doctor en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú magíster en derecho procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar magíster en derecho penal de la misma universidad doctor en jurisprudencia y abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador fiscal de Chimborazo 2003-2009 con juez de la Corte Provincial de Justicia de Tunguragua 2011 con juez de la Corte Nacional de Justicia Sala Especializada de lo Penal 2012-2012 2018 docente de pregrado y posgrado en varias universidades del Ecuador en las cátedras de Derecho Penal Derecho Procesal Penal Derecho Ambiental 1999-2020 docente investigador sobre lavado de activos delincuencia organizada técnicas especiales de investigación penal cooperación eficaz peculado y compliance abogado en libre ejercicio profesional 1999-2003 2009-2011 2020-2022 actualmente es socio del buffer Asidere del Ecuador especializado en litigación penal recursos de apelación casación y revisión servicio de compliance director de Némesis del Ecuador dedicada a la capacitación especializada en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal ha sido capacitador de la Escuela Judicial capacitador de la Escuela de Fiscales expositor y ponente académico en eventos nacionales e internacionales entre sus publicaciones realizadas se encuentran 23 libros en materia de Derecho Penal y más de 10 artículos indexados en revistas de alto impacto es un honor para mí dar la bienvenida al doctor Richard Ítalo Villagón Més Cabezas bienvenido doctor muchas gracias saludos cordiales muy agradecido por la invitación cursada por el Instituto de Altos Estudios Nacionales felicitaciones por el aniversario en el que se encuentran cumpliendo pues bueno en el caso puntual de mi ponencia se relaciona principalmente con la responsabilidad penal de la persona jurídica en el lavado de activos dada la limitación de tiempo pese a que he desarrollado un documento en PowerPoint voy a ser muy sucinto en la explicación ya lo dijo el profesor Miguel Abel Souto respecto del compliance en el Ecuador y esto es muy importante porque hay casos paradigmáticos que deben ser analizados desde una perspectiva integral y esto lo digo a partir del famoso caso de Odebrecht que ha corrompido Latinoamérica entera y esto ha puesto a prueba los sistemas normativos los sistemas de control y no solamente las respuestas legislativas frente al fenómeno de la corrupción que efectivamente es vivalente porque tiene un componente público un componente privado y que obviamente hace una sinergia para evitar su control su detección y particularmente su represión una nota muy importante en la realidad ecuatoriana es que el artículo 49 del código orgánico integral penal que establece el marco regulatorio de la responsabilidad penal de la persona jurídica fue reformado de última data el 24 de diciembre del año 2019 a través de la ley sin número publicada en el registro oficial suplemento 107 de la fecha referida que es lo principal de esta reforma legal se introduce por vez primera el compliance con un efecto de circunstancia atenuante al momento de dosificar la punición pero solamente aplicable para las personas jurídicas siendo por tanto un esquema que no aplica para la responsabilidad penal de personas naturales el artículo 49 por primera ocasión introduce en el COI a partir del año 2014 la posibilidad de imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas nacionales y también a personas jurídicas extranjeras y esto comporta una gran dificultad operativa práctica en la represión de los delitos en los que incurren las personas jurídicas extranjeras principalmente por dos aspectos por el tema de la territorialidad y la transnacionalidad de los injustos penales que pueden empezarse o planificarse en un territorio ejemplo Brasil y consumarse en territorio ecuatoriano eso comporta una dificultad operativa porque Fiscalía General del Estado tiene que investigar pero no tiene facultades de extraterritorialidad para operar en otro país salvo la figura de asistencia penal internacional y obviamente fundado el principio de reciprocidad de los Estados hay casos paradigmáticos en los cuales la asistencia penal internacional ha sido muy potente para la represión de delitos de corrupción principalmente el denominado caso sobornos caso en el que fue sancionado y punido el ex vicepresidente de la república pero la nota más importante de todo esto es que todos esos casos han desembocado en sanción atribuida a personas naturales pero el gran corruptor en genérico Odebrecht hasta el día de hoy no ha sido procesado y peor sancionado en la legislación ecuatoriana por las complicaciones que dejé anotadas y el otro particular es de que no solamente las investigaciones tienen una una rémora en su realización sino que particularmente la realización de medidas cautelares que permitan asegurar los resultados de la investigación y asegurar una posible condena en contra de la persona jurídica se torna irrealizable por todas estas particularidades se sigue manteniendo en el código orgánico integral penal la atribución de responsabilidad penal para personas jurídicas de derecho privado esto significa que están excluidas de este esquema las personas jurídicas de derecho público y aquí viene un aspecto que es muy importante que para que se atribuya responsabilidad tendrá que seguirse que el beneficio que se obtenga a través de la consumación de los injustos tiene que representar un beneficio primero para la persona jurídica como tal o segundo para los componentes los socios de tal persona jurídica el esquema normativo ecuatoriano permite la prosecución penal tanto a las personas naturales que constituyen la persona jurídica como a la persona jurídica en específico esos términos procesales implica que puede haber un solo expediente un solo proceso una sola investigación por un tipo penal en contra de personas naturales y jurídica pero la dificultad radica en establecer un sistema de números clausus esto significa que tanto la prosecución penal en contra de personas naturales como jurídica será por el tipo penal que se encuentre autorizado por el marco normativo del mismo modo se expresa que en la realización de estas conductas se amplía la capacidad de persecución penal porque el hecho de que se extinga la acción o la pena para la persona natural no impide que la persecución penal en contra de la persona jurídica prosiga esta es una nota de la maximalización del derecho penal que obviamente desde el plano normativo facilita una persecución penal amplia sin embargo los resultados esto es muy discutible en el marco normativo también se reconoce que el hecho de que la persona jurídica que ha perpetrado la infracción se extinga se fusione se transforme se escinda se liquide se disuelva o incurre en alguna de las modalidades de modificación previstas en la ley no impide que su prosecución pueda darse con posterioridad esto significa por ejemplo que en el caso de fusión si la persona jurídica A es la que ocasionó el problema y luego se une con la persona jurídica B evidentemente habrá un perjuicio para la persona B que estaría corriendo a cargo con él la herencia de la persona jurídica A extendiéndose la punibilidad con la única limitación de las reglas de la prescripción sin embargo esto afectaría el normal desenvolvimiento y la actividad de la persona jurídica fusionada por la herencia de la persona jurídica anterior en la norma se establece que es posible perseguir tanto la acción como omisión de las personas naturales que actúan en representación de la persona jurídica y esto es importante porque si hacemos relación con el artículo 27 del código orgánico integral penal tenemos expresamente previsto delitos que están permitida la prosecución en omisión es decir no es posible proseguir en todos los delitos y menos aún en los patrimoniales y económicos la otra limitación está dada por el número de los clausos en donde solamente se faculta perseguir determinados delitos en contra de personas jurídicas y una de las grandes discusiones que tenemos desde la dogmática es de que se viene insistiendo frecuentemente de que el derecho penal tiene que maximizar si no solamente permitirse la prosecución penal en contra de delitos suscitados por dolo sino inclusive por culpa y en el caso concreto de la culpa pues obviamente el estándar de infracción al deber objetivo de cuidado tendrá que empatar con el principio de tipicidad para la antijuridicidad y la culpabilidad que son los nudos críticos de la interpretación judicial en el caso concreto de las personas naturales que perpetran la infracción a nombre de la persona jurídica el marco normativo establece varios niveles en primer lugar se encamina la responsabilidad en contra de los propietarios en contra de quienes ejercen control y lo interesante es que acá también se atacan los órganos de gobierno o administración de las personas jurídicas extendiéndose tal responsabilidad a apoderados mandatarios representantes legales o convencionales e inclusive agentes operadores factores o delegados es decir la norma prevé la más amplia posibilidad de prosecución cuando en su última denominación utiliza la expresión en general quienes actúen bajo órdenes o instrucciones esto se conoce como una norma de textura abierta porque obviamente queda sujeto a la interpretación que realicen los operadores penales para establecer cuál debe ser el contenido de esta interpretación para establecer quienes actúan bajo órdenes o instrucciones es decir se rompe con el principio de legalidad en el sentido de una ley que sea no solamente previa y escrita sino que particularmente sea estricta para establecer a quienes se puede endilgar una responsabilidad penal como se manifestaba puede y debe distinguirse que existen dos niveles de responsabilidad que pueden perseguirse en un mismo proceso o de modo separado esto es la responsabilidad penal personal de los ejecutivos o socios de la persona jurídica o la responsabilidad de la persona jurídica que tiene un marco normativo específico y con un marco sancionatorio también diferenciado en todo caso para perseguir a una persona jurídica en su responsabilidad penal el elemento exigido para tal fin es que comporte la conducta un beneficio para la persona jurídica o sus miembros o socios porque si se establece que el beneficio es para un tercero no hay responsabilidad para la persona jurídica sería propiamente una circunstancia de exclusión de la antijuridicidad ahora bien lo que se venía diciendo respecto del compliance esta norma que ha sido reformada introduce por primera vez el compliance definido en estos términos dice que se trata de dos sistemas de integridad de normas programas o políticas de cumplimiento prevención dirección o supervisión pero hay un aspecto muy importante todos estos aspectos se remiten a un reglamento y en ese sentido tenemos un ejercicio de remisión que afecta el juicio de tipicidad porque para entender los contenidos propios de estos sistemas de prevención tendrá que crearse el reglamento y no se deja definido si este es un acto legislativo propio o si se remite a otra autoridad que no está definida plenamente en la ley sin embargo se establecen 11 requisitos en el artículo 45.7 del COIP que es lo que se debe entender como el compliance propiamente estos temas son de nueva data escasamente de diciembre de 2019 a la presente fecha y desde mi apreciación particular considero que será un motivo de dificultad interpretativa por los jueces porque uno de los principales problemas que tiene que esclarecerse sobre esto es saber si los 11 requisitos son copulativos o son disyuntivos dicho de una manera muy sucinta si para beneficiarse de la atenuación de la pena para la persona jurídica basta con cumplir un solo requisito o el marco normativo exige las 11 los 12 numerales que están previstos en la norma no se ha dicho nada al respecto desde una perspectiva dogmática lo que siempre se ha planteado es la disyuntiva que puede haber al momento de tratar estos temas entre la evitabilidad y los resultados cuando se hablaba de la evitabilidad estamos frente a un programa de prevención en tanto que cuando ya se ha consumado el delito nos encontramos desgraciadamente frente a una respuesta reactiva represiva en donde es necesario sancionar y punir por la conducta y rogada en este sentido el compliance surge en el ámbito de la evitabilidad manejándose el riesgo con la posibilidad de minimizarlo o evitarlo y en ese sentido el compliance nos trata de evitar la perpetración de conductas punibles por personas jurídicas o a través de personas jurídicas con las características que hemos dejado señalados de que las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal en todos los delitos sino en aquellos que están específicamente previstos en la ley lo que se conoce como números clausos el tema de la acción o omisión también es un punto clave de debate y sobre todo de interpretación judicial y la ampliación entre dolo y culpa los nudos críticos que serán materia de interpretación judicial y de desarrollo jurisprudencial quedan sentados en los siguientes aspectos la diferenciación entre los ámbitos de responsabilidad penal personal y responsabilidad de la persona jurídica la comunicabilidad es decir si existe circunstancias que puedan englobar tanto la responsabilidad de personas jurídicas como de personas naturales el aspecto de nexo causal la imputación objetiva la imputación subjetiva y particularmente en el proceso de interpretación en el juicio de tipicidad siempre existirá un núcleo fuerte de discusión sobre la remisión del tipo penal a una regulación primaria en este caso de una de un reglamento que ni siquiera existe en este momento como se ha dejado señalado en el caso concreto del lavado de activos tenemos que esta conducta se encuentra descrita en el artículo trescientos diecisiete del código orgánico integral penal y específicamente se establece una hipótesis agravada el hecho de que las personas naturales utilicen o creen exprofeso personas jurídicas para lavar activos en este caso la norma prevé como una consecuencia la atribución de pena para las personas naturales que incurran en esta conducta de pena privativa de libertad de diez a trece años más pena pecuniaria comisos y demás componentes de la pena congrua en el caso concreto en cambio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el marco sancionatorio específico está dado expresamente en el artículo trescientos veinticinco del código orgánico integral penal que establece conforme el principio de proporcionalidad a partir del monto de lo lavado una multa de cien a dos mil salarios básicos unificados del trabajador en general si el delito tiene pena privativa de libertad de menos de cinco años la multa sube de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general si la pena privativa de libertad es igual o mayor a cinco años la otra la otra pena que complementa el marco sancionatorio es la clausura definitiva de los locales o establecimientos y multa de cinco mil salarios si el delito tiene una pena privativa de libertad igual o mayor o menor a los trece años y finalmente tenemos la extinción de la persona jurídica y multa de mil a cinco mil salarios si el delito cometido tiene una punición en abstracto superior a los trece años el espíritu de la norma al crear el marco sancionatorio está dado por el principio de proporcionalidad que significa que a mayor lesividad mayor sanción en todo caso creo que el marco normativo es amplio entiendo que es bastante moderno en el contexto del derecho comparado latinoamericano incluso europeo sin embargo creo que existe una brecha muy grande entre la teoría y la práctica porque hay muy pocos casos que escasamente han llegado siquiera a discutirse en corte nacional de justicia y eso impide que a esta fecha tengamos jurisprudencia obligatoria por ausencia de fallos de triple reiteración sobre el mismo punto de derecho que no ha merecido una respuesta concreta por el más alto órgano de jurisdicción ordinaria en el Ecuador muchas gracias gracias doctor Villagómez por su presentación tenemos algunas preguntas de la audiencia lamentablemente por cuestiones de tiempo solo presentaremos dos la primera a su criterio cuáles son las reformas más importantes que se debería impulsar desde la asamblea para hacer más efectiva la responsabilidad penal a las personas jurídicas por actos reñidos con la ley yo estimo que en los términos actuales el marco normativo es bastante nuevo tiene unas tendencias muy importantes de ampliación y de adecuación a los cánones internacionales me parece que no es un problema normativo el que tenemos en Ecuador más bien es un problema de interpretación y aplicación de las normas principalmente por varios órganos en estricta justicia creo que quien primero tiene que interiorizar la norma es Fiscalía General del Estado establecer protocolos de investigación por tipos penales específicos y segundo una vez que se ha logrado obtener buenos resultados de investigación judicializar y obviamente en esa línea de pensamiento creo que también se está planteando la creación de juzgados y tribunales específicos para el tratamiento de delitos de corrupción que es una parte del asunto pero considero también de que esto va a exigir la creación de unidades especializadas tanto en Fiscalía cuanto en unidades judiciales para el tratamiento específico de estos temas Muchísimas gracias doctor segunda pregunta ¿Cabe la cooperación eficaz en la persona jurídica por intermedio del representante legal? No porque como decía en mi exposición y vuelvo a ratificarlo siempre hay que distinguir que los esquemas de responsabilidad penal son diferenciados uno es el que aplica para las personas naturales sean socios miembros trabajadores empleados directivos miembros de órganos de la persona jurídica y otro es el esquema propio atribuible a la persona jurídica en el caso concreto de la cooperación eficaz es una figura que está expresamente prevista para la participación penal personal es decir se aplica única y exclusivamente para personas de carne y hueso y no para entes ficticios como el caso de las personas jurídicas excelente doctor muchas gracias el agradecimiento sincero por parte del instituto de altos estudios nacionales por su brillante participación en esta tarde continuamos con el primer seminario internacional de economía y control de las finanzas públicas ahora tengo el agrado de presentarlos a nuestro siguiente ponente el doctor José María Saldumbire quien es licenciado en contabilidad y auditoría por la universidad técnica particular de Loja doctor en auditoría por la universidad técnica de Loja magíster en gestión de talento humano de la escuela politécnica nacional certificación en gestión estratégica de talento humano por competencias del instituto superior O'Giggins formador de formadores aprendizaje experiencial aprendizaje basado en proyectos y programación neurolingüística aplicada a la docencia escuela politécnica nacional y el instituto de capacitación metropolitana de Quito experto en planificación estratégica procesos gestión de riesgo finanzas y proyectos auditor líder ISO 9001 2015 auditores expertos de sistemas de gestión de la calidad el doctor José María es director nacional de capacitación titular de la Contraloría General del Estado administrador de gestión con competencias para liderar procesos de investigación desarrollo planificación ejecución y evaluación en centros de capacitación docente invitado del instituto de altos estudios nacionales en el programa de maestría en auditoría gubernamental y control ha sido invitado para participar como docente en la cátedra de auditoría forense de la Universidad Politécnica Salesiana y como docente de la asignatura control y auditoría gubernamental de la Universidad Andina Simón Bolívar invitado para participar como docente para dictar conferencias sobre el enfoque de la auditoría de cumplimiento y modelos de control preventivo para la Contraloría General de la República de Perú dentro de la maestría de auditoría gubernamental además participó como docente del programa de certificación internacional en el ejercicio del control para la lucha contra la corrupción transnacional auspiciado por el grupo de trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional de la organización latinoamericana y del caribe de entidades fiscalizadoras superiores facilitador de adultos en temas académicos relacionados con la gestión del conocimiento talento humano competencias procesos calidad planificación auditoría en sus diversas modalidades control interno gestión de riesgo corporativo gestión de riesgo de fraude aseguramiento de control interno auditor gubernamental con énfasis en auditoría de gestión auditoría de presupuesto auditoría de gestión de talento humano exámenes especiales gestión de riesgo control interno metodologías de evaluación de control interno tiene habilidades y dominio conceptual en el área de planificación de la auditoría con enfoque de riesgos doctor José María Saldumbide bienvenido a este primer seminario internacional de economía y control de las finanzas estimada Anita estimados colegas panelistas distinguidas autoridades distinguidos participantes me siento muy honrado de haber sido invitado a este primer seminario y pues agradezco muchísimo esta consideración que siempre le he tenido en mi persona y también con la Contraloría General del Estado a través de los convenios que hemos realizado me ha tocado a mí desertar el tema de la gestión de riesgo de fraude me voy a permitir compartir una pequeña presentación que hice quisiera que por favor me ratifiquen que la están observando así es se observa bien muchas gracias bueno lo que yo quiero compartir con ustedes es una ponencia que al final aspiro pueda demostrar que este denominado esta denominada prevención y lucha contra la corrupción no es un hecho que puedo hacer pueda hacerlo solo un organismo de control o una institución llamada a controlar los recursos públicos sino que más bien tiene que ser relacionado con una política de Estado en donde no solo digo el ente de control sea el llamado a luchar contra la corrupción sino que involucra también a las propias instituciones públicas y también involucra a la sociedad civil sea de manera individual o sea de manera organizada otro aspecto que es importante relatar y al que aspiro llegar con esta disertación es que es imprescindible volver y rescatar la autonomía en el contexto de la gestión las finanzas la administración de su talento humano de el organismo técnico de control que siempre ha sido la Contraloría General del Estado y esto lo pienso evidenciar a lo largo de la exposición porque es necesario enfocar el tema del riesgo de fraude y de corrupción en un contexto que se produce en la administración pública y en el que están inmiscuidos actores importantes que no siempre son visibles dentro de la gestión pública y dentro de este denominado aspecto de la corrupción entonces eso es lo que voy a tratar de conversar y demostrar a lo largo de esta disertación primero claro hay que destacar ¿no es cierto? cuál sería la definición de lo que es el fraude y la corrupción cuáles sistemas fases y procesos de la administración pública son vulnerables al fraude y la corrupción qué significa gestionar el fraude cómo este tiene que complementarse con actividades de monitoreo seguimiento y auto evaluación y destacar finalmente algunos aspectos relevantes y conclusiones empecemos entonces citando dos definiciones sobre lo que es el fraude y la corrupción se dice que el fraude es cualquier acto o omisión intencional diseñado para engañar a otros resultando en que la víctima sufre una pérdida y el perpetrador logra una ganancia el fraude comúnmente está motivado por el engaño porque alguien pierde y porque alguien gana comúnmente el que engaña y obtiene la ganancia es denominado el perpetrador esto funciona tanto para el ámbito privado como para el ámbito público la tipología del fraude tal como está concebida en varios libros orienta más al aspecto de la empresa privada por ejemplo la malversación de fondos el robo de recursos de las empresas la presentación de informes contables fraudulentos o la presentación de informes de gestión fraudulentos el robo que hacen los empleados a sus propias empresas por ejemplo cuando malutilizan tarjetas de crédito o cuando adulteran recibos vinculados a los gastos de viaje ahí está muy enfocado el tema del fraude pero en el contexto de la administración pública a la que me pertenezco a través de la Contraloría General del Estado se ha identificado históricamente más bien la corrupción como un abuso de fondos públicos que se presenta en las oficinas administrativas es decir en las instituciones públicas el caso es que este abuso comúnmente va en beneficio de actores privados o de actores políticos y también de los propios servidores públicos me voy a enfocar entonces en los aspectos de la corrupción para poder demostrar que este no es un tema aislado he escuchado con mucha atención respeto y admiración estas afirmaciones de que la corrupción debe considerarse de carácter transnacional que representa más bien un modelo una forma de crimen organizado y que debería ser convertido de la misma forma con varias instancias de participación ¿por qué esto? porque la corrupción tiene al amparo de lo que manda la 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 organización mundial que agrupa todas las contralorías del mundo le ha tipificado en algunos aspectos por ejemplo los grupos de poder temas de estos que no siempre son considerados en el detalle de la prevención y combate de la corrupción pero que son los que generalmente mayor incidencia tienen por ejemplo el favoritismo el amiguismo el padrinazgo el nepotismo el clientelismo si pudiéramos de alguna forma lograr que esto quedara tipificado se pudiera hacer procedimientos de investigación porque precisamente esto aquí están estos poderes no visibles que son los que muchas veces accionan la corrupción en el sector público corrupción enfocada a la disposición de recursos públicos claro quien pretende tener ganancia ilegal quien activa los sobornos la extorsión el robo de los recursos públicos existe una tipología de corrupción por función por relaciones por ejemplo el tráfico de influencias el abuso y discreción en el campo administrativo es decir quienes tienen suficiente autoridad y nivel jerárquico para incidir en otros servidores y motivar o incidir en el cometimiento de actos de corrupción la corrupción también está clasificada por ámbito tenemos una corrupción política de la que hablaron muy bien los expertos que me antecedieron la corrupción en el campo empresarial porque hoy por hoy no podemos pensar que los actos de corrupción y los delitos contra la deficiencia de administración pública los cometieran exclusivamente los servidores públicos por el contrario si pensamos que el presupuesto general del estado que supera probablemente los 30 mil millones de dólares y de los cuales aproximadamente entre 10 y 15 mil millones se canalizan a través de la contratación pública dado que el estado no es por sí ante sí un ejecutor de obra tiene que contratar precisamente con empresas y actores privados que son los que muchas veces accionan el soborno el tráfico de influencia que son precisamente tipos de corrupción tenemos la corrupción transnacional mencionaba el doctor Richard Villa Gómez el caso de Odebrecht por ejemplo ese es un caso típico de corrupción que no se puede pensar que está solo situado en un país sino que es toda una cadena de involucrados en este caso a nivel latinoamericano y que han estado motivados para cometer estos actos tenemos corrupción política corrupción empresarial y transnacional como mencioné y también tenemos una corrupción que puede ser considerada desde el punto de vista de la individualidad por ejemplo por ejemplo un servidor público que eventualmente encuentra una posibilidad de acceder a una clave de un sistema informático que le permite transferirse recursos públicos ese es por ejemplo un caso aislado o el caso de un servidor público que abusa en el uso de bienes públicos como los vehículos como los equipos de construcción y más pero también podemos tener un evento de carácter de corrupción considerada como colectiva como de gran escala o como de pequeña escala todo depende en este caso de quienes serían los actores es opinión de quien en este caso mía que los escenarios a los que más debe ponerse de énfasis es a la corrupción por grupos de poder y a la corrupción en gran y pequeña escala porque ahí es donde transversalmente se producen estos hechos ahora bien para que exista corrupción para que exista fraude tiene que haber un contexto porque la corrupción o el fraude no se presenta de manera aislada no se presenta de manera eventualmente con una urgencia o por un caso excepcional este contexto se define como unas condiciones comúnmente presentadas en las organizaciones estas condiciones están constituidas por unos factores internos por unos factores externos que son los que permiten en términos generales que se produzcan acciones u omisiones que superan el caso de los errores y se convierten en irregularidades ilegalidades y probablemente delitos ¿no es cierto? tiene que haber un contexto y en la administración pública este contexto comúnmente se ha visto que está caracterizado por un control interno débil porque las autoridades tienen una poca o nula actitud proactiva hacia el control preferiblemente lo evaden preferiblemente rechazan el control también es posible ver un contexto afecto a la corrupción y al fraude cuando notamos que las instituciones no son propensas a una auto-evaluación al seguimiento de sus operaciones cuando no tienen esta forma de evaluarse o de rendir cuentas también hay casos en los que se ha visto que la ausencia de la auditoría interna como una instancia institucionalizada puede generar un contexto apropiado para el cometimiento de fraude y corrupción ahora esto tiene que tratarse de alguna forma la idea si queremos demostrar que no puede verse el combate y la prevención de la corrupción desde la sola persecución de hechos o desde la sola evidencia o demostración de los delitos que se cometen contra la administración pública lo que tenemos es que mirar un poco hacia el lado de la prevención y lo que denominamos la detección temprana para eso existe este modelo denominado la gestión de riesgo de fraude a sabiendas que existen instancias como que fueran secretos a voces de en qué procesos se están cometiendo actos de corrupción o de fraude la idea sería identificar analizar valorar y responder a estos factores de riesgo que generan acciones o omisiones y que se produce que producen no sólo errores como digo sino irregularidades e ilegalidades la lógica sería que en este caso no esperemos a que la contraloría trate después de tres cuatro cinco años de demostrar que se cometió un delito sino que las propias instituciones a través de la gestión de riesgo en este caso de fraude puedan enfocar sus recursos a la identificación siendo así si se lograra medir la probabilidad de ocurrencia de determinados actos de corrupción si se lograra medir el impacto que esto tiene sobre la gestión pública y sobre la utilización del recurso público es probable que lográramos evitar que se cometieran los delitos contra la administración pública y también es probable también sería posible y lo hable que logremos detectar pero de manera temprana antes de que se conforme o se perpetre ya el perjuicio contra la institución a través del abuso o disposición arbitraria de recursos públicos en el primer caso si si logramos prevenir obviamente se tomarán acciones que hagan que el ambiente en general de control sea menos propenso al cometimiento de irregularidades pero si aún así se lograra se lograra violentar los controles preventivos las instituciones tienen que estar preparadas en un contexto de idoneidad y de procesos adecuados para poder detectar cuando ya se están produciendo o cuando se van a producir estos fracos vamos despuesito a ver algunos ejemplos pero también destaco esta instancia nueva que se está generando a través del compliance y cierto es que está ahora tipificado de una manera noble pero también deberíamos pensar en el compliance como una conclusión lógica de la gestión de riesgo de fraude ¿qué quiero decir? la gestión de riesgo de fraude comúnmente deriva en la elaboración de planes de mitigación de estos riesgos pero ahora deberíamos dar un paso adicional y generar verdaderos programas de cumplimiento para la prevención y la detección temprana precisamente de los fraudes ¿quiénes podrían ser los actores? si bien se menciona que deberíamos tener oficiales de cumplimiento como existe por ejemplo en el sector societario en el sector bancario asimismo deberíamos pensar ¿quiénes pudieran ser esos oficiales de cumplimiento en el ámbito de la administración pública? ¿serán los auditores internos? ¿serán algunos servidores públicos capaces y dispuestos inclusive a denunciar de manera oportuna la posibilidad del cometimiento de fraudes y corrupción en el sector público? eso es lo que hay que pensar ¿y por qué? porque cuando solo se piensa en el combate a la corrupción desde el control externo penosamente aun cuando se logre demostrar ya el resarcimiento para el Estado es casi casi una ilusión difícil recuperar los recursos que han sido obtenidos producto de acto de corrupción entonces la gestión de riesgo del fraude y corrupción tiene un asidero fuerte desde el punto de vista del control gubernamental y realmente es factible lo que necesita son unos principios y unas políticas primero la instancia de un gobierno de riesgo de fraude que esté comprometido con esto aquí hay mucha sensibilidad porque esto tiene que ser a base de un comportamiento ético y si estamos hablando de que desde la propia política se generan instancias de corrupción muchas veces organizada si atentamos contra la integridad en la gestión pública pues contar con un gobierno de riesgo de fraude ciertamente va a ser difícil habrá que buscar los mecanismos para que a través de instancias verdaderamente autónomas se puedan generar gobiernos de riesgo de fraude otro aspecto importante es que se pueda realmente evaluar aquí yo mencioné hace un momento hay que hacer un esfuerzo de identificación hay cosas que históricamente ya se saben hay hechos que históricamente se saben de en dónde se comete la corrupción en dónde se comete fraude en la administración pública son secretos a voces pero entonces hay que sistematizarlo a través de la medición el análisis de lo que es la probabilidad el impacto y la posibilidad de generar lo que denominamos controles a un difraude ¿no es cierto? estos controles específicos lo que pretenden es prevenir pero también disuadir cuando cuando combinamos el control preventivo con el control detectivo podemos enfocarnos en aquello que nosotros en el campo de la auditoría llamamos los controles clave por ejemplo tener un personal idóneo ese es un control clave una persona competente formada y capacitada en aquello que hace o en aquello que se le encargan es excelente pero no solo es necesario también tiene que haber controles en los procesos determinados hitos en los que uno se da cuenta que existe un antes y un después para rescatar por ejemplo la legalidad y la veracidad de las operaciones otro otro control clave importante es la seguridad de la información la veracidad de la información de la documentación que soporta las operaciones administrativas y financieras en el sector público poco se audita el ámbito de la documentación y archivo pero muchas veces los grandes problemas se encuentran ahí cuando eventualmente como verán más adelante la documentación se pierde se desaparece se daña muchas veces a propósito ¿no? entonces miren la idoneidad los controles de procesos los controles de información y documentación y los controles relacionados con aspectos normativos fuertes cuando la ley mismo nos impone determinados controles que son esenciales nos permite hacer estos controles autos antifraude pero de una manera sistémica si lográramos identificar los factores de riesgo del fraude y la corrupción y contáramos con controles idóneos pues de alguna forma tenemos que responder ¿no es cierto? entonces ahí mismo tendríamos que poner instancias de revisión de investigación de resolución oportuna competente y confidencial de aquellas situaciones de incumplimiento de las denuncias que se dan por fraude y de aspectos de mala conducta que hablan de unos servidores o unos personajes que pudieran dejar de lado su contexto de integridad para de alguna forma pretender beneficiarse el último principio que gobierna la gestión de riesgo de fraude tiene que ver con el monitoreo de las actividades de los programas de los procesos de los contratos de las fases esenciales que tienen los procesos propios y sustantivos en una organización cito por ejemplo la contratación pública sabido es sabido es que buena parte de la de la corrupción o del intento de corrupción ya se va generando desde desde que se inicia con la fase preparatoria ni siquiera se compran las cosas o ni siquiera se sabe que se va a comprar pero ya se sabe a quien se va a vender ahí está un contexto de riesgo entonces si lográramos monitorear a través por ejemplo de las auditorías internas estas fases de contratación como la preparatoria la precontractual la fase contractual podríamos de alguna forma incidir en la prevención y detección temprana lo mismo podría pasar por ejemplo en la gestión de talento humano en donde se dan los procesos de selección muchas veces también ya direccionados cierto entonces tiene que haber una lógica de monitoreo permanente sistematizado y organizado de los principios pasamos ya a citar algunos ejemplos algunos ejemplos de aquello que hemos denominado los procesos más sensibles al cometimiento de fraude y corrupción en una secuencia de lo que estoy exponiendo voy a citar solo algunos por ejemplo si es que los procesos de selección están viciados y si no existe personal idóneo en el ámbito del talento humano si voy a poner un administrador de un proceso de selección pero este no es idóneo o no es o no tiene un nivel de integridad apropiado es obvio que ese proceso de selección pudiera estar revestido de cometimiento de un fraude direccionado como diríamos si no tengo controles adecuados y si no tomo en cuenta por ejemplo las denuncias es muy probable que quede sin investigación sin detección y sin sanción aquellos hechos como por ejemplo el cobrar dinero por entregar las respuestas a las evaluaciones técnicas que también se sabe que existen entonces la gestión de talento humano es sensible en donde más sensibilidad tenemos a fraude es en la contratación cuando ya de plano sabemos que los propios términos de referencia son hechos por los contratistas escogidos cuando tenemos a propósito administradores de contratos que no son idóneos pero que son puestos por las mismas autoridades para que sean capaces solamente de resolver a favor en este caso por ejemplo de ampliaciones de plazo no adecuadamente fundamentales riesgos de fraude existe cuando vemos por ejemplo alta incidencia en modificaciones de los planes de contratación cuando vemos por ejemplo contratos complementarios recurrentes cuando vemos por ejemplo que hay ampliaciones de plazo no justificadas cuando vemos términos cuando vemos terminaciones de contratos unilaterales ¿por qué menciono esto? porque suele ocurrir que en la fase preparatoria y precontractual se decide quién va a ser el contratista se elaboran los términos de referencia de una manera dedicada y después no sólo que se le beneficia y se direcciona la contratación sino que después estos actores no cumplen con los objetos contractuales y con los plazos entonces ocurre es como suelen decir se pelean entre los compadres y ahí les toca terminar unilateralmente los contratos ahora bien ¿qué tiene que pasar? ¿qué tiene que pasar? para que a un contratista que es del ámbito privado le direccionen un contrato lo que tiene que haber ocurrido seguramente es que haya sobornado a alguien mire entonces estos son casos está la contratación pública la gestión de talento humano está la administración financiera por ejemplo cuando vemos reformas presupuestarias recurrentes y sin reprogramaciones tenemos la tecnología de la información cuando no hay debidas seguridades en el uso de claves cuando se comparten estas claves tenemos por ejemplo en la administración de bienes cuando se presenta reformas ficticias o proveedores que son ficticios algunos de los ejemplos que ustedes pueden leer ahí entonces esta es la la lógica un poco de la gestión si hacemos gestión de riesgo de fraude lo que tenemos es que apuntalar en cambio el seguimiento y la evaluación ¿cierto? si es que efectuamos seguimiento a los procesos si verificamos el reporte y resultados de ese seguimiento si es que verificamos la idoneidad de las instancias que hacen supervisión y evaluamos la oportunidad de la seguridad y seguridad de la información desde el punto de vista institucional si estaremos haciendo aportes a la gestión de riesgo de fraude y corrupción porque aquí es donde vamos a establecer potenciales mejoras y donde seguramente habrá un contexto de detección temprana concluyamos diciendo algunos o comentando algunos temas que son importantes en este tema quien planea un fraude no solo planea cómo hacerlo sino que además planifica cómo salir ileso cómo no ser detectado cómo salir impune comúnmente en un contexto de crimen organizado si se quiere el fraude y la corrupción se dan en procesos que son sensibles cuando nosotros podemos desglosar las características los actores de los potenciales delitos contra la administración pública en símil de lo que es el fraude entonces nosotros podemos correlacionar en la fase de detección temprana y generar las denuncias apropiadas ¿no? se dijo y repito la gestión de riesgo de fraude lo que permite es identificar analizar estos factores de riesgo de fraude y también permite incluir controles que vienen siendo casi casi a la medida es necesario el seguimiento para la prevención y detección temprana pero si aún se viola la prevención y la detección temprana hay que establecer mecanismos y procedimientos ahí sí de auditoría que sean idóneas y que le permitan en este caso a los actores obtener de tal suerte la evidencia suficiente competente y pertinente que pudiera ser judicializada ¿no? a través en el caso de la Contraloría General del Estado a través de la Fiscalía y para que se convierta en prueba cuando llega a los jueces aspiro aspiro a ver compartido unas reflexiones sobre lo que es el fraude la corrupción y lo que es el contexto del riesgo se recomienda ¿no es cierto? la prevención la lucha contra la corrupción no es no es asunto de una sola organización ni sólo la Contraloría ni sólo la Fiscalía hay que involucrar a las propias instituciones públicas a los propios servidores en lo que denominamos el esquema de aseguramiento del control interno para garantizar el uso racional y razonable de los recursos públicos deberíamos lograr una participación ciudadana porque los ciudadanos organizados o no son los que pueden a través de la planificación participativa la deeduría y la denuncia aportar a las instancias de control y finalmente finalmente hay que rescatar o volver y lograr lo que se llama la autonomía financiera de gestión de recursos humanos de los organismos de control como fuera el caso en este de la Contraloría General del Estado entonces esto es lo que he querido compartir con ustedes pues espero haya sido de utilidad Muchísimas gracias doctor Saldunvide a continuación dos preguntas de nuestra audiencia por favor ayúdenos con su respuesta en los procesos de control se debería incorporar el principio de juridicidad y no sólo el de legalidad observado por Contraloría a fin de determinar las responsabilidades de tipo administrativo civil o indicios de responsabilidad penal acordes a la actuación de los servidores públicos de forma que dichas responsabilidades no se caigan en el contencioso administrativo o Fiscalía General del Estado totalmente de acuerdo las acciones de control llámense exámenes especiales o llámense auditorías tienen como parte de sus criterios el más fuerte el de la legalidad porque como en la administración pública todo está arreglado lo que se pretende es demostrar que las instituciones y sus servidores actuaron de conformidad con la ley pero claro los aspectos de juridicidad ya tienen que ver con la definición exacta de quién es el sujeto y cuál es el objeto de la responsabilidad para que ésta recaiga en quien de veras inobservó la ley o generó por acción o omisión un perjuicio es cuando nosotros decimos que complementando los dos principios debemos motivar adecuadamente aquellos hechos que por acción o omisión generan las responsabilidades administrativas civiles o los indicios de responsabilidad penal esto es lo que también denominamos una adecuada fundamentación de la responsabilidad para que sea tan fuerte su sustento tan fuerte su motivación y esté tan debidamente motivada y procesada para cuando va la instancia del contencioso administrativo por ejemplo o cuando ya va a presencia de los jueces pues como dice quien pregunta no se caigan no se caiga la determinación de estas responsabilidades así que totalmente de acuerdo gracias doctor José María una última pregunta ¿por qué no se califican a las entidades públicas como sujetos obligados a fin de que se genere de manera obligatoria el control especializado por parte del oficial de cumplimiento en temas de prevención de lavado de activos o anticorrupción y antisoborno ¿cómo se efectúa con las entidades privadas? supera un poco mi conocimiento porque por las características propias que mencionaba el doctor Richard Villagómez esto es un proceso de construcción ¿no es cierto? cuando yo menciono que es un camino al que deberíamos unirnos y que deberíamos seguir es porque habría por ejemplo que motivar que en la propia reforma a la ley orgánica de la contraloría cuando se diera esto se generaran estas instancias se generaran estas posibilidades yo pienso por ejemplo que un buen oficial de cumplimiento podría ser el auditor interno porque a los ojos de la institución y en el marco de la constitución actual es un servidor o un profesional más que está dentro del sistema de control que es de rectoría de la contraloría pero eso tiene que normarse tiene que normarse la contraloría tiene facultad normativa para el cumplimiento de sus funciones y a mí me parece una gran posibilidad que caminemos de la gestión de riesgo de fraude al plan de mitigación o no solo al plan de mitigación sino al compliance así que muy interesante esa postura muchas gracias doctor José María Salubide y el agradecimiento a nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales muy buenas tardes continuamos en nuestro primer seminario internacional de economía y control de las finanzas públicas a continuación nuestra ponente invitada es la magíster Cintia Catota Cruz ella es ingeniera en contabilidad y auditoría y magíster en auditoría y finanzas de la Universidad Tecnológica Equinoxial posee una certificación en normas internacionales de contabilidad del sector público por de Starter Institute of Public Finance and Accounting y una certificación en adquisiciones con Strategic Enterprise Management es directora nacional de activos públicos de la subsecretaría de contabilidad gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2019 ha participado en la implantación del módulo de bienes del sistema de bienes y existencias además está a cargo del seguimiento de la conciliación y cuadratura de bienes e inventarios de la activación de infraestructura de las entidades asimismo es parte del proyecto de convergencia a normas internacionales de contabilidad para el sector público desde el año 2016 donde ha realizado la actualización de la normativa para bienes e inventarios es capacitadora de temas relacionados con normativa y administración de bienes e inventarios para las entidades del sector público y ha participado como moderadora del tema transparencia de la deuda pública en el séptimo foro contadurías gubernamentales de América Latina y en el seminario cierre contable del ejercicio fiscal 2021 organizado por el comité de administración de los fondos de asistencia y estímulo Perú con la ponencia magistral internacional experiencia en el proceso de convergencia ha realizado seminarios diversos en control y administración de bienes públicos análisis financiero dirección de proyectos normas internacionales de información financiera contratación pública control interno normas internacionales de contabilidad del sector público y contabilidad gubernamental damos la bienvenida a la magister Cintia Valeria Catota muy buenas tardes y bienvenida por favor buenas tardes Anita un agradecimiento por la presentación saludos cordiales desde el ministerio de economía y finanzas y un agradecimiento a las autoridades del IAM por la invitación al primer seminario internacional de economía y control de las finanzas públicas a continuación voy a presentar para que ustedes puedan apreciar Anita me confirma si están visualizando por favor se ve muy bien doctora continuemos gracias vamos a iniciar bueno en la tarde muy buenas tardes con todos y buenas noches con todos los participantes que están asistiendo el día de hoy al primer día del seminario voy a compartir con ustedes el tema relacionado con la convergencia normas internacionales de contabilidad del sector público y su importancia en el control de bienes a lo largo de la charla pues ustedes van a poder tener la visión de la importancia de la contabilidad gubernamental en el control de las finanzas públicas y sobre todo el trabajo que está realizando la subsecretaría de contabilidad gubernamental del ministerio de economía y finanzas el proceso de convergencia a normas internacionales ha iniciado a finales del 2015 y se ha extendido a lo largo del 2016 hasta la fecha actual nosotros con la asistencia financiera del banco interamericano de desarrollo suscribimos un contrato con la universidad de suris de ciencias aplicadas para iniciar todo este trabajo que se ha extendido a lo largo del tiempo esto nos ha permitido estructurar el plan de convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad del sector público con lo cual en febrero y junio del 2016 con la presencia de los consultores de suiza en este caso en este caso de la universidad de suris lo que se hizo es todo un trabajo es decir empezamos a levantar un informe de brechas sobre la base de la normativa que ya estaba actualizada por la subsecretaria de contabilidad gubernamental y en base a las reuniones que se tienen con los diferentes componentes del sistema nacional de las finanzas públicas y varias entidades también que participan con nosotros se establecen ya un informe de las brechas que es esto de las brechas saber cuál es la diferencia que tienen nuestras normas actuales versus las normas internacionales de contabilidad del sector público en ese trabajo que se realiza con los consultores de la universidad de suiza pues empieza a tener ya este trabajo tenemos un informe en el cual se dice que aquellas normas y brechas sustanciales es decir aquellas diferencias en las cuales nos tocaba trabajar son nueve normas normas con brechas marginales es decir aquellas en las cuales nos faltaba implementar ciertos conceptos son 17 normas por implementar a esas fechas no teníamos ninguna norma y normas sin brechas es decir aquellas que ya estaban enlazadas hacia las normas internacionales de contabilidad del sector público son 15 debemos tomar en cuenta que el trabajo que ha hecho la subsecretaría desde el 2016 hacia el 2021 reflejan el cuadro que estamos viendo y estamos viendo todo el trabajo que se ha hecho teniendo el número de brechas que hemos mencionado hacia la fecha actual actualmente la subsecretaría de contabilidad gubernamental ya no tiene brechas en este momento tenemos ya el 91% de la normativa hacia convergencia norma internacional y tenemos cuatro normas por implementar que se han identificado para este año recordemos que la normativa internacional no es una norma estática es una norma dinámica que involucra que la subsecretaría tenga que estar haciendo un análisis una investigación tener la asesoría técnica de consultores porque nuestra normativa es la normativa que va a regir para el sector público y sobre la cual se va a tener que registrar la contabilidad y la contabilidad como lo hemos visto es un elemento fundamental para el control de la información financiera de activos pasivos patrimonio ingresos y gastos estamos viendo la situación como está en este momento nosotros hemos tenido un gran avance como lo he mencionado y esto se refleja en la normativa que ya ha sido publicado al año 2021 nosotros para hacer este trabajo cuáles son los requisitos de una convergencia debemos enfocarnos que este ha sido todo un trabajo que ha requerido un trabajo de la rol de las autoridades del gobierno han participado entidades del presupuesto general del estado gobiernos autónomos descentralizados empresas públicas porque es importante que le den la importancia del proceso y sobre todo la continuidad es importante que un trabajo que se inicia se extienda a lo largo del tiempo y se refleja en la información financiera de las instituciones como parte de nuestro trabajo hemos actualizado el catálogo general de cuentas de manera que se puedan hacer las reclasificaciones y las regulaciones que correspondan se ha capacitado hemos estado enfocados en una capacitación externa y interna ¿por qué? porque están involucrados las personas del ministerio de economía y finanzas y también están involucradas las entidades que son aquellas usuarias de la información y aquellas que registran la información la capacitación interna incluido que nosotros como servidores nos certifiquemos y tenemos una certificación internacional en normas en ICSP también ha requerido la depuración de saldos como hemos dicho al inicio el control requiere que la información financiera tenga saldos reales saldos que estén conforme a la norma internacional y esto se ha enfocado en las herramientas también lo que nos ha permitido actualizar las herramientas que son de uso del sector público un cambio normativo y un cambio para la toma de decisiones sobre la base de la gestión financiera y contable y sobre todo requiere un cambio cultural nosotros ya hablamos en este momento de normas internacionales hablamos de una normativa contable gubernamental bajo NIC-SP las entidades ya saben que tienen una normativa y es importante también tener este cambio cultural estos conceptos estos hábitos que empiezan ya con la normativa la normativa como lo he ido mencionando ha requerido que se empiece a hacer ya todo un cambio y ahora nosotros empezamos a hacer este cambio analizamos cada una de las normas internacionales y empezamos a acoplarlas y a converger hacia nuestra normativa si ustedes revisan la normativa que es pública que se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas vamos a ver que hemos ido cumpliendo cada una de las normas internacionales y es así por ejemplo cuando hablamos de la norma internacional 11 que es relacionada con inventarios la norma técnica de contabilidad gubernamental ya tiene una norma específica tenemos normas relacionadas con registro de arrendamientos normas de propiedades de inversión ya nosotros no hablamos de bienes hablamos de propiedad planta y equipo de bienes de infraestructura ustedes conocen que el país ha hecho una gran inversión en infraestructura y tenemos una norma específica para el registro de toda aquella inversión del sector público bienes del patrimonio histórico artístico y cultural inversiones en proyectos y programas la norma para registrar todo lo que corresponde a la pérdida de recursos públicos bienes biológicos todo se ha ido convergiendo a este proceso en el cual se encuentra el ministerio de economía y finanzas tenemos también el resto de normas que también han sido incorporadas que son la norma internacional de activos intangibles la norma para reconocer el deterioro sobre los activos y la norma también relacionada con lo que corresponde a las concesiones como ustedes han apreciado este ha sido un gran trabajo que se ha hecho en la contabilidad por parte del ministerio de economía y finanzas porque ahora nosotros tenemos toda una estructura normativa con todo un todo el aspecto de norma internacional si nosotros vemos tenemos una definición de alcance de reconocimiento de medición inicial medición posterior la contabilización revelar la información importante de cada una de las normas en los estados financieros y todo esto va de la mano con la capacitación que estamos dando al sector público es importante ir de la mano con las entidades las entidades siempre hemos tenido esa preocupación de que todo lo que el ministerio de economía y finanzas emite también vaya de la mano con esta capacitación que se hace a las entidades tenemos todo un plan de capacitación que inició en el año 2020 lamentablemente por el tema de la pandemia tuvimos que hacerlo de forma virtual pero vamos a retomar todo este proceso presencial que se extenderá desde este año hasta el 2024 de tal manera que todo el sector público conozca estos procesos ahora bien nosotros también como parte de este proceso que es lo que que es lo que nosotros nos enfocamos en tener también el control de la información financiera y aquí está relacionado con el tema de bienes nosotros desde el año 2016 tenemos un módulo de activos donde todas las entidades están obligadas a registrar la información de sus bienes escuchaba de la ponencia anterior que existe también un riesgo del tema de la gestión de bienes para nosotros a través de este sistema tenemos el control de la información de las compras que se registran en el sector público de tal manera que se haga una adquisición de lo que corresponda a lo que deben comprar es decir si yo voy a comprar mobiliarios tengo que hacerlo con el ítem presupuestario con la parte asignada presupuestaria que corresponde debe haber un ingreso a la bodega no podemos saltarnos de estos controles como lo he venido escuchando he ahí la importancia de tener los controles respectivos administrativos y financieros estamos apreciando que con el trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo con las entidades nosotros ya tenemos conciliado alrededor de 13 mil millones de dólares es decir tenemos el control de la información en el sistema teniendo la fecha el 93.6 de información ya registrada pero este ha sido un trabajo arduo en el cual ha estado la subsecretaría pero también ha ido de la mano con las entidades nosotros estamos apreciando en la pantalla que desde 2017 teníamos una conciliación del 60.84 que a lo largo del tiempo a la fecha se encuentra en el 93.6 iniciamos con una información de 8 mil millones con la obligatoriedad del sistema del 2016 y avanzamos a la fecha con alrededor de 13 mil ya 13 mil en este caso monto conciliado ya de información esto ha sido importante como ven todo este tema ha sido un avance ha sido un incremento sustancial que se ha tenido y esto ha dado la relevancia y la importancia que deben tener las áreas administrativas y financieras de las instituciones muchas veces nosotros cuando escuchamos un área de bienes en las instituciones públicas decimos no es una entidad es un área donde las personas únicamente almacenan bienes no es así tenemos que dar la importancia del trabajo que se realiza en el área de bienes porque es en aquellas áreas donde se maneja la mayor parte de los recursos públicos y nosotros vemos un estado financiero los bienes y los inventarios son aquellos que tienen la mayor parte del saldo que corresponde a un estado financiero entonces con esta implementación del módulo hemos dado la importancia que debe tener cada área dentro de una institución sobre todo por el manejo del recurso público que se realiza a través de las adquisiciones que son las compras de los activos mire estamos viendo y apreciando hemos sacado un corte a la fecha tenemos alrededor de nueve millones de activos y cuando hablamos de activos tenemos que tener claro cuántos vehículos hay en el estado cuántos equipos cuántos computadores cuántas maquinarias cuántos mobiliarios qué se está comprando en el sector público cómo es el control que se está haciendo a través del sistema y el control que tenemos con la norma internacional implementada con un sistema con usuarios operando esto y todos los controles que se han ido implementando nos permite tener esta información y esta información no sólo la manejamos nosotros sino es que es compartida con el resto de entidades que también manejan bienes y se puede apreciar fácilmente que hay un buen porcentaje de información que tenemos alrededor de mobiliario es un 18% y bienes no depreciables un 57% lo más importante lo más importante de todo y que quiero resaltar es que el sistema de bienes e inventarios ha sido un modelo que lo hemos compartido con otros países el sistema desarrollado en el ministerio y que está a cargo de la subsecretaría de contabilidad gubernamental y la normativa propia que tenemos por el control que se ha implementado nos ha permitido compartir información con el gobierno de salvador con el gobierno de perú con el gobierno de paraguay hemos compartido experiencias y hemos intercambiado información respecto al modelo de gestión que nosotros tenemos para esta información lo cual está evidente que es un control adecuado de las finanzas públicas que se están haciendo ¿cuáles son los beneficios de la convergencia? es claro que estamos cumpliendo una normativa que se enfoca al código orgánico de planificación y finanzas públicas y el reglamento que tiene un apartado específico de la convergencia en normas internacionales lo más significativo de tener estados financieros bajo normas internacionales que nos permite comparar tener una comparación internacional de los estados financieros una buena práctica para la preparación de las estadísticas de las finanzas públicas mejoras para obtener el financiamiento y una parte importante para nosotros en el trabajo que realiza la subsecretaría es tener la conciliación de la información financiera y lo hemos visto a lo largo de esta charla pues la contabilidad es un elemento primordial y fundamental para el control de las finanzas públicas nosotros durante este trabajo pues vamos a continuar en este trabajo que realiza la subsecretaría de contabilidad gubernamental nosotros tenemos un proyecto que continúa durante los años es un proyecto que lo vamos a seguir realizando y en este proyecto tenemos la actualización de la normativa en el año 2022 con la incorporación de normas que se van a elaborar los primeros estados financieros que se van a presentar bajo NIC-CP van a ser para el ejercicio fiscal 2021 tenemos cuatro normas por implementar en el año 2022 y como lo mencioné en el inicio la norma es dinámica y no es estática y va a seguir actualizándola por tanto nuestro trabajo va a continuar como subsecretaria de contabilidad gubernamental tenemos un proyecto de conciliación de bienes donde nuestro trabajo va a estar enfocado hacia la activación de los bienes de infraestructura los bienes de infraestructura hablamos de hospitales carreteras hablamos de las escuelas y todo aquello que está considerado infraestructura y que es la inversión que se ha hecho en el sector público vamos a trabajar con empresas públicas con gobiernos autónomos descentralizados porque ahí está la inversión donde nosotros estamos enfocados a que todo se active y se refleje de forma correcta en los estados financieros de las instituciones tenemos este año la preparación de más funcionarios van a obtener la certificación internacional en normas internacionales tenemos una consultoría que se realiza en el segundo semestre un plan de capacitación a lo largo de este tiempo y dos consultorías sobre las cuales vamos a trabajar en el manual de políticas y procedimientos y también en la metodología de infraestructura tenemos el financiamiento que nos ha realizado el Banco Interamericano de Desarrollo y sobre todo tenemos el apoyo de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y lo que buscamos es el apoyo y también el trabajo de las entidades porque no solo es el Ministerio de Economía y Finanzas hemos trabajado con la Contraloría General del Estado y hemos dicho que este es un trabajo que va de la mano porque si queremos tener normas internacionales debemos también depurar la información que se tiene y para depurar tenemos que ir de la mano con el ente de control también trabajamos con inmobiliar porque son aquel aquel ente donde tienen el control de la administración de los bienes y muebles entonces es un trabajo completo es un trabajo interministerial es un trabajo que requiere que veamos desde todas las perspectivas la importancia de tener las normas bajo normas internacionales ver cómo nos miran desde otros países ver que nuestra información es comparable ver que muchas muchos países comparten información y nos piden información porque ven el modelo que se está trabajando en Ecuador como le he mencionado es un trabajo de la subsecretaría que vamos a continuar para nosotros este queríamos compartir este tema de tal manera que se refleje la importancia que tiene la contabilidad demos la importancia que tiene porque ahí está toda la información que nosotros tenemos para la toma de decisiones realmente ha sido un gusto compartir con ustedes esta información y estoy presta todas las preguntas muchas gracias muchísimas gracias doctora Catota vamos a pasar a las preguntas vamos a hacer las dos tenemos algunas pero por el tiempo es imposible cumplir con todas la primera Magister Catota usted considera que la gestión efectuada como Ministerio de Economía y Finanzas contribuiría a la representación fiel de activos pasivos patrimonio ingresos y gastos que permita la comparabilidad a nivel internacional de los estados financieros que emita el Ecuador sí efectivamente como lo he mencionado este proceso de convergencia nos va a permitir tener nuestros estados financieros y para las gestiones que se realizan de financiamiento lo que nosotros tenemos es ya estados financieros que son comparables si vamos a comparar nuestros estados financieros con Brasil que es un país que está muy avanzado en normas internacionales nosotros vamos a tener la misma estructura si vamos con Chile que es otro de los países que hemos trabajado esto nos va a permitir a nosotros tener una representación similar de tal manera que hacer una comparación y un análisis nos va a permitir saber cuánto tenemos en activos en cuentas de pasivos ingresos y gastos que sean en un formato estándar internacional excelente muchas gracias segunda pregunta las entidades públicas han podido adaptarse a la convergencia de la normativa bajo NIC-SP o cuáles son sus principales inconvenientes para dicha convergencia debemos indicar que si ha sido un proceso como lo hemos dicho primero es el apoyo de las autoridades propias de cada una de las instituciones requieren el apoyo porque ha sido un poco complejo el tema de empezar a depurar la información cuando menciona la Contraloría General del Estado es porque a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que las entidades requieren regularizar y depurar muchas de sus cuentas contables porque la norma internacional exige que las cuentas estén con los saldos que corresponden a su realidad por ejemplo si hablamos de activos deberíamos tener en la contabilidad lo que tenemos físicamente en bienes o es en inventarios si debemos depurar las cuentas por cobrar las cuentas por pagar y eso ha sido quizás el punto principal en el cual continuamos trabajando porque es un trabajo que lo tiene que realizar la institución y la institución también cuando empieza a hablar de normas o empieza a hablar de conceptos de norma internacional también para ellos es nuevo a veces si existe un cierto temor de cómo aplicar pero nosotros desde el lado del ministerio hemos brindado toda la asistencia para que ellos conozcan cómo es el registro es un registro que no es diferente pero sí que refleja la realidad institucional de cada una en este caso de todo lo que es el sector público no financiero y que incluye a todas las entidades porque incluso las empresas también manejan norma internacional excelente y muchísimas gracias a usted bueno me queda más que dar las gracias a nuestros ponentes de esta tarde al doctor Miguel Abel Souto de la Universidad Santiago de Compostela al doctor Pedro Piedraíta de la Universidad de Medellín al doctor Richard Villagómez Cabezas de Asidere Buffet de Abogados al doctor José María Saldumbide profesor invitado del IAEN y a la doctora Cintia Catota del Ministerio de Economía y Finanzas muchísimas gracias a todos a todos a todos ¡Gracias!